En la vida hay momentos de reto, momentos difíciles, momentos que seguramente uno dice no vamos a lograrlo, pero los sueños son para cumplirlos y para lucharlos y la constancia, el grupo de trabajo y la perseverancia hacen posible que los sueños se compren. En campaña lo manifestamos, lo planteamos en nuestro programa de gobierno, lo planteamos en nuestro plan de desarrollo y esa gran meta, ese gran sueño de Chía, que antes de nuestro segundo año el gobierno Dios nos permitiera tener el 100% del cubrimiento de primera infancia, lo estamos logrando, este es el primer gran paso. Hoy 22 de octubre del año 2024 estamos dando el primer gran paso, gracias a todas las personas que aportaron, a los que confiaron en nosotros, a los que construyeron el plan de desarrollo, a la Secretaría de Educación que hace unos días, por motivos de salud, se le dio a Patricia y a Mónica y a la nueva Secretaría de Educación, la doctora Yasmín y nuestro equipo de trabajo, a Flor de María Jardín y a las nuevas docentes, hemos logrado un gran paso con la mano del Ministerio de Educación. Iniciamos a nombrar 29 plazas docentes de preescolar, inicia la jornada preescolar en Chía, prekinder, kinder y transición. Los niños de tres años en adelante podrán ser escolarizados y vamos cumpliendo nuestro plan de desarrollo. Inicia lo que hoy vamos a llamar Chía 2044, un modelo de desarrollo a través de la educación. Llega Expo Veo 2024, la feria universitaria de Chía, donde tendremos la oferta de más de 80 universidades. La cita es el próximo viernes 25 de octubre, aquí en la plazoleta de la Biblioteca Cabiga y en el Auditorio Seamaes. Habrá un stand del FOES, donde ustedes conocerán las líneas de apoyo. Además, un stand del SENA, el ICTEX y la Feria de Empleo dirigida a los jóvenes. Muchas conferencias sobre la guía para su futuro académico. Recuerden que Expo Veo estará de 7 de la mañana a 5 de la tarde.